Ha sido renovar nuestro corazón, renovar la experiencia del amor de Dios y seguir formándonos como apóstoles comprometidos. La verdad ha sido increíble la experiencia de ver a casi 200 jóvenes de más de 30 ciudades de México y Costa Rica que buscan seguir creciendo en su amistad con Él, que buscan ponerlo en el centro de sus corazones y que buscan transmitirlo a todas las personas con las que se encuentran. Jóvenes que buscan tener un estilo de vida para enfrentar los retos del mundo de hoy. Y otro fruto que se ha dado de manera casi instantánea en estos días ha sido el valorar mucho más la familia del movimiento Renum Christi. Ver a tantos legionarios, consagradas, consagrados, jóvenes del movimiento hace despertar en nuestro corazón esa ilusión que tenemos al compartir un mismo ideal, Jesucristo, y al compartir la misión tan hermosa que tenemos de llevarlo a cada corazón y a que reine en toda la sociedad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.